El primer lote de maíz de la campaña 2020-2021 arribó a la planta de Arcor de la localidad de Arroyito. El ingreso de la partida fue supervisado por los técnicos de los laboratorios de la Cámara de Cereales y Afines de Córdoba, con el objetivo de garantizar que se cumplan los requisitos de calidad del mismo. El lote receptado fue de 30.200 kilos, de variedad Pioneer 2089, y fue cosechado en la localidad de Santa Margarita, provincia de Santa Fe, por la Audacia Sociedad Anónima. El corredor que intervino en la operación fue Ariel Rubén Ojeda. Bueno, la verdad fue un verdadero placer, porque, bueno, esta es nuestra tercera edición. Hace cuatro años que venimos haciendo los remates, o que venimos haciendo el lanzamiento de la temporada de maíz. El año pasado no se pudo hacer el remate, por la situación de COVID que nos sorprendió y que nos obligó a suspender esta tarea, pero con mucha felicidad este año hemos retomado, hemos hecho un reconocimiento a quien entregar el primer lote, el año del productor que entregó el primer lote el año anterior, que no se pudo rematar. Y este año, bueno, volvimos con todas las pilas para volver a reeditar este homenaje que le hacemos al maíz cada año, siendo que para la bolsa de cereales de Córdoba el maíz tiene un sentimiento muy especial. Córdoba, de hecho, es el principal productor de maíz del país, uno de los principales del mundo, andamos por el noveno estado mundial, según la presentación, y hay mucha economía dando vuelta alrededor del maíz. Habría mucho más si nos pudiéramos poner las pilas y si dieran las condiciones. El maíz es un cultivo muy particular que permite el agregado de valor, y nos parece que eso a la economía regional le daría muy buenos resultados. Así que hace años que venimos bregando para que la agroindustria se instale, tomando como base el maíz, como uno de los pilares del maíz, y por eso para nosotros tiene una importancia muy especial el remate del primer lote, por lo que simboliza. ¿De dónde provenía este primer lote y a qué planta arribó? Sí, del norte de Santa Fe, arribó a la planta de Arcor, y finalmente el adjudicatario fue Arcor también, que compró el lote en 34.502 pesos. La verdad, una buena cifra, ojalá podamos seguir vendiendo ese precio. Pero Arcor se negó a pagar de nuevo por ese lote. Hicimos el reconocimiento del año pasado, que provenía de Formosa, y como no pudo ser el remate, la bolsa decidió donar en nombre de ese productor a una escuela que ellos habían mencionado, designado, para donar una cifra de 100.000 pesos, para poder cumplir este efecto social colateral que tiene. Y la verdad que es frustrante, porque el primer lote de un producto, en este caso maíz, es mucho más que el lote que primero se cosecha. El productor se tiene que inscribir, tiene que elegir un material adecuado, sembrarlo en épocas como para poderlo cosechar, hacer el seguimiento, administrar a la calidad, porque tienen que calificar en cuanto a calidad, entregarlo en un destino que habitualmente no es el que entregarían. Y sí, hay una gran cantidad de aspectos y de esfuerzos que valoramos, que el productor hace, toda la cadena, pero el productor fundamentalmente es un orgullo. Para mí, para el grupo que conformamos la conducción de la bolsa, es placentero, creemos que estuvo a la altura de las circunstancias, así que lo disfrutamos y nos preparamos para el próximo.